Un día más en la vida no podemos saber qué hacer Tanta monotonía voy a enloquecer Me dejo en la unidad, me dejo hacer que te pierda Sabiendo de la cocina, me voy a hacer un play Y es que siempre tú no vas a ganar Me voy a atacar sin capacidad Eso está hecho, ese tú no vas a ganar Está en el techo, nunca más te pude daré Es que siempre tú no vas a ganar Me voy a atacar sin capacidad Eso está hecho, que te pude dar mi versión Aquí está mi versión No vengas a buscarme, no me vas a encontrar Pero cuando tu amor aquí se te escucha bajar Preguntarán tus vecinos señales donde ganar Preguntarán que hay cosas que no podrás llamar Y es que siempre tú no vas a ganar Me voy a atacar sin capacidad Eso está hecho, ese tú no vas a ganar Es que siempre tú no vas a ganar Y es que siempre tú no vas a ganar